Que es la tradición más oculta de lo que son los Sufis, a la tradición de Iriya Shah, es un Sufis, es decir, un representante de este poder secreto y se enteró por primera vez ahí. Y bueno, hoy día les tengo otra revelación que nos dejamos al final, y espero que les sorprendan. Hace poquito tiempo, además con Jaime, acabamos de terminar un taller de radiestesia, en que volvimos a ser alumnos juntos. Están otros profesores aquí, Arturo, por ahí, que les va a ratificar que juntos somos muy relojtosos en la clase. Somos bien desordenaditos los dos, él más que yo, por supuesto. Y lo que pasa es que Jaime estaba muy celoso porque yo partí con este tema de la radiestesia un poco antes que él, y le había sacado un poquito de ventaja. Entonces estaba desesperado y se la arregló, estaba celosísimo, y quería aburrirse al día con esta ventaja que yo tenía, entonces me dio que lo dio a mediano. Así que todavía les digo, y aquí está el profesor para certificarlo. Así que voy usando el péndulo y otras artes ocultas que me ha enseñado él, y eso lo llevo yo, y voy a hacer esta revelación que la dejo al final. Entonces, ¿cómo presentar un libro de Jaime Allen sin caer en las cosas más comunes? Créanme que no va muy fácil. Lo voy a hacer en dos partes y dejo esta revelación. La primera es hacerse la pregunta para quienes lo conocemos y quienes lo conocen no tanto. Bueno, ¿quién es este Jaime Allen? No es solamente el escritor prolífico que conocemos que ha escrito decenas de libros, y por lo que estamos hoy día aquí lanzando un libro. Yo creo que Jaime, en realidad, es un personaje que se arrancó de un libro, y que cuenta las historias del libro al que se arrancó. Y es un auténtico mago, brujo, o como usen la palabra cualquiera, que eso es el término, y digo esto porque es el eje de lo que yo quiero presentar hoy día, a raíz de este libro. Para todos nosotros los que estamos en esta sala y nos vinculamos con estos temas esodéricos, místicos, como le quieran llamar, espirituales, prefiero yo, hay una premisa fundamental que nosotros reconocemos como fundamento de todo lo que sea. Y eso es la creencia, algunos con más vivencia, otros con menos, de que efectivamente existe la transmigración del alma, que el alma va pasando por ciclos y encarna y renca. Esa es la creencia, si ustedes quieren ponerlo fundamental. Ahora, si eso es verdad, si el alma transmigra y pasa de una vida a la otra y nosotros permitimos otra vida y bajamos acá, no tiene sentido alguno pensar que el alma marte de cero cada vez que llega una vida. ¿Verdad? Es como absurdo pensar que cada vez que llega va a marte completamente de cero. No tendría sentido. Y ocurre que efectivamente nosotros mismos nos mandamos información de una vida a la otra para poder partir en la nueva vida a partir de lo que dejamos pendiente o tenemos que ser en esta vida. Porque efectivamente este proceso del alma es acumulativo. La experiencia y el conocimiento se acumulan. Entonces la gran pregunta de la existencia es ¿Y cómo encuentro esa información? Que la pregunta es que la hacemos todos. ¿Cómo sé yo la información que me está mirando? No, no, no. Es típico. En la clase me hacía lo mismo. Si yo contara la historia de lo que contara, sería mucho más entretenido que lo estoy contando. Oye, créanme que nos conocemos en llegadas de fallos fotógrafos. Ahora, como eres puto, siguen hablando y tal vez estoy jodido. Así que tenemos un pan que me pongo en el tema. Entonces, ¿cómo me encuentro yo con esa información? Es el tema fundamental para poder hacer en esta vida lo que tengo que hacer. Es el tema. O sea, desde que nacemos y empezamos a circular por esta vida, todos tratan de contarnos de qué se trata el mundo y cuál es la verdad. Los papás, los profesores, los libros que leemos, los amigos. El almacén, el arte, las instituciones, los políticos. Todos nos empiezan a contar del mundo. Y nosotros vamos a observar esta información. Algunos les queremos más que otros, pero finalmente nos vamos formando una opinión de qué se trata todo esto. Y al final del día es el alma la que busca esta información y vuelve a la pregunta, ¿cómo encontramos esa información que nos mandamos para hacer lo que tenemos que hacer? Y ahí viene la clave. Los custodios, los banqueros. Imagínense ustedes que yo goce a la África, un país que no conozco. Yo me voy a ocupar ir a ver, matar plata a un banco, hacer requerencias, tener los teléfonos. A alguien, me comunico con alguien allá para tener mis referencias. Bueno, los custodios, los banqueros de esta información que nos mandamos de un lado hacia el otro, son los magos. En la línea de Berlín, en la línea de los druidas, no en la línea de los prestigitadores. Bueno, Berlín soy yo, así que él no es Berlín. A partir de ahí sepan yo voy a explicar después que él es. Una de las ramas de estos magos son los sacerdotes, sin ningún lugar aduado. Y curiosamente, el sacerdocio fue uno de los primeros pasos de Jaimito, y después se liberó y está en otro plano. De hecho, dentro de los sacerdotes, la culminación de los sacerdotes son los profetas. En cada religión. Y los profetas nos traen los secretos del tiempo, pero para la sociedad son un conjunto. Los magos, en cambio, que son los custodios, atienden a las personas en particular. Uno por uno, levantando los códigos de la información que se usa. Ahora, no se asusten porque yo me voy a decir queja que es un profeta. No, no es la regla, sí. A lo mejor al estilo del profeta mellafró con las que dicen que es quizás. Por ahí me olvidé. Pero de todo, no. Así que no voy a contar cuento que es un profeta. Entonces son los magos, lo que nosotros entendemos por los magos, los brujos, no los predigitadores como los budíneos, sino que los magos de verdad. Los que administran esta información y custodian el acceso a esa información. Ahora, aquí es lo que ocurre que la sociedad materialista hoy día, que escucha solamente a los políticos y a los economistas, parece que no hubiera más en la sociedad. Es puro economista y político. Parece que los intelectuales, los filósofos, los intelectuales, no escuchamos la santa, esa rama. Yo tengo la suerte de que estoy metido en la economía y en la unidad y dicen que no escuchan esto, pero para través de la farándula. Bueno, la sociedad que está, esta sociedad materialista a la que estamos hoy día, quiere que nos concentremos solamente en el presente y en el futuro. Y lo que hace es que clona, literalmente clona a los magos de verdad. Y está lleno de magos truchos. Juntamente para que la gente no encuentre esa información clave, también hay magos del área oscura, del área negra, que están bastante peligrosos. Nosotros pertenecemos todos los demás a la área blanca, por si acaso. Ahí meten unas pintitas negras por ahí. Las chavas reforman. Entonces está lleno de brujos y magos que no son. Que son clones. Después se empieza a transmitir y conoce esta información, pero en realidad no la conoce. Lo mismo ocurre con las religiones, que de movimientos espirituales, muchas de ellas no toman, pero muchas de ellas se transforman en ideología. Y por lo tanto empiezan a fortalecer instituciones y pierden la cosa original. Bueno, Jaime es uno de estos magos de verdad que administra esa información que hemos mandado a nosotros. Por lo tanto, él es capaz de ayudar a encontrar esa información. No por nada ahora anda metido en las religiones, que es otra forma de llegar al pasado. Es importante entender que los magos, para poder ser mago, esto es una cosa clave en la vida, todo el mundo dice que uno tiene que ser generoso, uno tiene que dar y dar y dar, y es verdad. Me echas más de uno, mejor. Pero aquí está la clave, para dar hay que tener. No se puede dar lo que no se tiene. Por lo tanto, el primer paso, y no estoy hablando de los materiales, lo cual es obvio, en lo espiritual hay que llenarse primero para poder dar. Si no, lo que se da, vale nada. Lo primero que nos da Jaime hoy día, nos deja por escrito, este testimonio de su sabiduría en este libro, que es uno de los códigos por los cuales podemos acceder a esta información que les decía, que es de nuestra propia información que nos mandamos de trabajo. Bueno, eso es Jaime. Lo segundo es, ya sabemos quién es, ya sabemos que es un mago, sabemos que tiene el camino. Así que lo que nos trae Jaime, nos trae este libro, que nos habla sobre el tarot, sobre la sabiduría, y aquí es importante entender que el otro asunto en su libro, la ciencia, el camino de la ciencia, la ciencia lidia con las preguntas de cómo funcionan las cosas. Ese es el interés de la ciencia, entender el cómo. Y la apuesta de la ciencia es que entendiendo cómo funcionan las cosas, algún día entendería el por qué, cuando llegue al infinito, cuando conquiste el tema. La sabiduría, al contrario, la fe también.